Gabriela Mort es considerado uno de los exorcistas más respetados que han servido al Vaticano y durante un periodo de 30 años realizó más de 70.000 exorcismos. Este sacerdote católico nació en Italia en 1925 y murió en el 2016. Durante su juventud fue llamado a las filas del ejército, pero su posición en contra del fascismo lo llevó a combatir este régimen. Después de esta experiencia se unió a la Sociedad de San Pablo en 1947 y se ordenó como sacerdote en 1951. En junio de 1986, bajo la dirección del padre Cándido Mantini, se convirtió en el exorcista de la diócesis de Roma. Durante todos estos años, el padre Amort se enfrentó al demonio. Muchos de estos encuentros fueron documentados por periodistas que asistían a sucesiones de exorcismo. En ella se llegó a presenciar cómo los poseídos expulsaban objetos de su boca, clavos, cadenas, reptiles y hasta grandes gusanos, lo mismo que la levitación de objetos y de las mismas personas que estaban siendo exorcizadas. Durante una entrevista, el padre Gabriel Amort afirmó, por supuesto que yo no estoy a salvo del diablo. Todo el mundo es vulnerable. Incluso la madre Teresa fue exorcizada en sus últimos años y otros santos también. El diablo es muy inteligente. Ha conservado la inteligencia del ángel que fue. Puede ser, por ejemplo, que alguien de su trabajo sienta envidia de usted y le lance una maldición. Y usted enfermará porque el origen del 90% de los casos que trato es, precisamente, por una maldición. Fue autor de varios libros de exorcismo y durante su larga carrera en la lucha contra el demonio, practicó más de 70.000 exorcismos, algunos de ellos duraban pocos minutos y otros podían prolongarse incluso por muchas sesiones por varios años. Sacerdotes católicos de todos los rincones del mundo acudían a él para ahondar y aprender todo sobre el rito del exorcismo. El padre Gabriel Amort era sumamente respetado y su experiencia lo convertía en una autoridad en este tema.